El reconocido periodista César Gildebrandt ha expresado su opinión sobre el anuncio del fiscal de la Nación, quien está preparando una acusación constitucional contra la presidenta, Dina Boluarte. La portada, la portada que es todo un anuncio. El fiscal de la Nación, fiscal interino, tan temido por la derecha, tan temido como provisorio, que está preparando ya la acusación constitucional contra Dina Boluarte. Los delitos son administración pública contra la administración pública, obstrucción a la justicia, encubrimiento personal, organización criminal. Bueno, hay suficientes pedientes, suficientes datos, suficiente anecdotario, suficiente prontuario como para sostener cada una de estas figuras penales. Gildebrandt comenta que la presidenta parece estar asustada y ansiosa, lo cual se refleja en la renuncia de su abogado defensor, Mateo Castañeda, quien ya no seguirá representándola. Además, menciona el hallazgo de 30 armas en un depósito vinculado a Castañeda durante un allanamiento reciente. Y claro, la presidenta está asustada, como siempre, ¿no? Ella vive en estado crónico de susto, en estado crónico de ansiedad. Y lo mismo su abogado, que acaba de renunciar a seguir defendiendo a Mateo Castañeda, hoy día dijo ya no. Y no se sabe si le hace un favor o no, con su huida, el señor Mateo Castañeda, a quien, dicho sea de paso, se le encontró, en el momento del allanamiento del otro día, Hildebrandt plantea la posibilidad de que el retorno de Benavides a la fiscalía podría influir en el desarrollo del caso, sugiriendo que su regreso podría modificar la situación legal de la presidenta. El periodista concluye que esta situación se enmarca en un contexto político complejo, donde la presidenta convive con un congreso cuestionado. Eso es lo que ha motivado a que hoy día los abogados de Allianz Bani, Patricia Benavides, hayan dicho que es inexorable, que es inevitable, que es ineluctable, que... Dentro de unos días, cuando se vence el plazo, que es el 6 de junio, la señora regrese a ser fiscal, porque se vence el plazo de la suspensión de los seis meses. Y entonces, volverá, dicen. Los abogados dicen, eso es inexorable. Claro, evidentemente es la jugada completa, ¿no? Sale Villena, entra Benavides y se acaba la acusación constitucional contra la presidenta, que es la que, en fin, convive con la depravación del congreso y sostiene la depravación. ¿Qué te pareció el análisis y crítica del periodista Hildebrandt? ¿Consideras que Dina Boluarte se encuentra ahora mismo asustada? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y recuerda que puedes seguirnos para más noticias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!